Y la Administración Municipal de Arauca socializó el contrato de alimentación escolar del municipio de Arauca. A partir del lunes los estudiantes recibirán los alimentos. La Administración Municipal de Arauca socializó el contrato de la alimentación escolar para el municipio capital. La Alcaldía de Arauca invierte unos 5 mil millones de pesos en este programa. Es un proyecto que va a beneficiar cerca de 9 mil niños de los más necesitados de nuestro municipio de Arauca. Es así como en el día de hoy estamos asegurando desde el próximo lunes la alimentación escolar para cerca de 8 mil 800 niños en el municipio de Arauca en la zona urbana. Es así como la Administración Municipal es un acto de responsabilidad, es un acto de pertenencia. Le estamos asegurando el bienestar de los niños araucanos con dos programas importantísimos que ya están adjudicados. Hoy adjudicamos y se hizo la socialización de la mediante escolar para los estudiantes, como también ya se adjudicó el del transporte escolar. Es así que con estos dos programas le vamos a cumplir a todos los estudiantes para la vigencia de este año que es el 2019. El Alcalde de Arauca iniciará a buscar unos recursos para cubrir hasta el mes de marzo del 2020. Empezaré a buscar unos recursos para hacer una adición a estos dos proyectos para que el próximo alcalde que llegue a la Administración Municipal no tenga las trabas que tuve yo como alcalde y por eso este programa vamos a decirlo extendemos hasta el año 2020, hasta el mes de marzo. Es una de las cuestiones que estoy haciendo para que los niños no sufran ese traumatismo de que no pueden ir al colegio porque no hay transporte escolar y porque no hay merienda escolar. Es así como hoy mostramos como el municipio de Arauca invierte las regalías, todas las regalías en un 100% las estamos invirtiendo en dos programas para el beneficio de los estudiantes que es el transporte escolar y la merienda escolar. El burgo maestro le hizo un llamado a la firma interventora y al comité para que le hagan seguimiento a este proyecto de la alimentación escolar. He venido diciéndole a las firmas interventoras y al comité evaluador de este proyecto que son los señores rectores que hagan un seguimiento muy responsable y objetivo a este proyecto para que se vaya, para que llegue a su fin con una cabalidad del 100%. Es así que le hemos dicho a la firma interventora, sabemos de la responsabilidad de ellos que son profesionales que deben actuar de manera inmediata cuando haya alguna falencia. Por eso como alcalde he querido estar acá en esta socialización para poner los puntos de vista de la administración municipal. También los rectores de los diferentes colegios del municipio de Arauca conformarán el comité de vigilancia. Hoy felicito a los señores rectores del colegio Santa Teresita, de la María Inmaculada, del Caldas, del Simón Bolívar, del Gustavo Villas, de todos los colegios que están acá en el municipio de Arauca, quienes son los que van a conformar este comité, que es una veeduría pública que la tienen que hacer ellos y además que ellos son los que velan por el bienestar de los niños en las instituciones. Es así como hemos los querido hacer porque ellos son los voceros directos de los niños. Y es así como en este acto al público, como tiene que ser de cara, se le pide al comité que haga una labor objetiva, responsable y clara para dar los informes tanto a la Contraloría, como a la Procuraduría, como a la Fiscalía, sobre cualquier eventualidad que se pueda presentar en la ejecución de este proyecto. La inversión es de 5.000 millones de pesos en alimentación escolar para el municipio de Arauca. La Alcaldía Municipal está haciendo una inversión cerca a los 5.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con la alimentación escolar y 4.000 y algo para la cuestión del transporte escolar para los habitantes o los estudiantes de nuestro municipio. A partir del próximo lunes iniciará el programa de alimentación escolar en los colegios del municipio de Arauca.